Buena gente y muy bienvenidos al canal, yo soy Vorkeret y hoy les traigo un vídeo sobre las novedades, sobre lo que nos mostró Kefir que es una de las cosas más nuevas, más llamativas que puede llegar a mostrar, algo que le faltaba. Porque también uno dice, bueno, sí, genial que nos muestre qué es lo que va a venir. Bueno, en la mayoría de los juegos ya lo hacen de por sí, Kefir estaba atrasado con las de Onal y no mostraba qué es lo que se venía, que normalmente nos dicen en los demás juegos online, los demás RPG dicen, bueno, en el próximo parche estamos planeando poner tal cosa, en el próximo tal otra. Bueno, por fin se está adecuando al mundo real de lo que es un juego de RPG online. Y empecemos por lo que ya conocemos, empecemos por esta, RPG Character Break System. Significa que es, por primera vez ponemos las partes de las, lo que se consigue, las habilidades de las zonas, se refiere a eso, que por fin tenemos las habilidades en la zona. Ugray como mejora, el sistema de RPG que es una de las primeras cosas RPG que realmente hay, que no es solo recolectar madera, sino es conseguir habilidades en las zonas. El reciclador, es una de las cosas nuevas que hubo en su momento, que tengo un video para que vean como, como es la mejor forma de trabajar con él. Lo única que cambió en las últimas actualizaciones es que ahora se puede desarmar tornillos, empecemos, piezas de goma no, tabaco tampoco, así que tampoco es que valió tanto. Los rodeleros, cosas bien básicas, pero nada llamativo, lo demás sigue como sigue estando, y tampoco valía mucho, estos tornillos dan muy poca experiencia. Bueno, cambié el sistema de exploración, que es lo que les decía con las habilidades, juntaron las dos en una. Bueno, el modo cooperativo en el PvE sería, porque no es PvP, es Players vs Ambientment, que es Jugadores vs Ambiente, que solo es destruir los cacunes, los capullos de los zombies con otras personas. Y el Multitool, que es que ahora podemos usar el arma para otras cosas, y podemos ver el inventario, podemos ver que tiene un porcentaje de capacidad, que más adelante va a ser ampliado seguramente. Y el último es el evento del aniversario, y el nuevo boss, que es la bruja, que ya les hice el video el día de ayer, o depende cuando lo suba, no sé si será hoy o si será ayer, con cómo se maneja. Bueno, empecemos con lo nuevo. Supuestamente según Kefir, va en orden, así que del 1 al 2 al 3, y después supuestamente lo que sigue, aunque les voy a dejar en la descripción una encuesta, donde dan para elegir qué es lo que preferimos. Hasta ahora va ganando el punto 10, que es el de los clanes, y en segundo lugar está el punto 7, con las nuevas localizaciones y el todoterreno. Cada uno va agotando, así que es posible que esto cambie totalmente, y el 4 sea el 7, el 7 sea el 4, cosas así. Así que es muy relativo, pero supuestamente originalmente tenían este plan. El modo de radio significa que va a cambiar el modo en que radiamos las bases, que va a cambiar el sistema. Es muy probable que el sistema de ruido cambie, que las bases cambien, que las habilidades de las bases cambien. Todo es posible en ese sentido, que es posible que agreguen algo extra para las bases, y esto va a que cambie el sistema, o que aparezcan otros zombies, o de otra forma, etc. Hay miles de posibilidades de cambios. En sistema de RPG, se refiere a estas habilidades que es muy probable que cambien. Ya lo repitieron 10.000 veces que van a cambiar las habilidades, que van a variar, y es muy posible que sea más accesible conseguir algunas habilidades. Ya que, por ejemplo, conseguir la habilidad del todoterreno en la zona de nieve, la zona de nieve es un dolor de cabeza intentar hacerla, porque es casi imposible. Tenés que llevar el juiz, ya había probado en su momento que se necesita para limpiar una zona de nieve, y creo que eran como 6 escopetas en una zona de nieve roja. Y va a haber un PVE dentro de la zona del sector 7, pero con enemigos. Ya no van a ser solo capullos. No sé qué tanto va a variar, es solo para testear. Están testeando con nosotros, por eso es un juego beta. Bueno, pasemos al 5. Nuevo Bunker Type. Significa con tipo Bunker, localizaciones. Con Cooldown. Recién ahora caigo que con Bunker Type, que está un nido, es como una sola frase. Va a haber un nuevo evento, una nueva localización, con Cooldown. O sea, que va a haber un tiempo que va a pronunciarlo. Pero solo por ese tiempo, o sea. Y la granja que ya habían anunciado. Que bueno, ya veremos para qué sirve. Esto se refiere a que va a haber un nuevo lugar. Donde va a haber estilo Bunker. Para vencer enemigos parecidos a los del Bunker. Pero bueno, ya veremos. Es muy probable que esto traiga nuevas habilidades también. Así que lo veremos. Las modificaciones de las armas, que es algo que yo espero muchísimo. Porque van a cambiar. Va a cambiar todo el sistema de las armas. Con este también. El modo más realista. Nos va a hacer aumentar la dificultad. Kefi viene aumentando la dificultad de todo. Con cada actualización. Vamos a poder fallar. Misses es fallar. Scatters es que se desvía. El golpe de la escopeta ya no va a ser tan simple. Nos vamos a mover con el impacto de la escopeta, por ejemplo. Vamos a poder fallar los golpes. Y demás. Pasemos al 6. Ahora los enemigos del sector 7 nos van a dejar loot. O sea, objetos. Pueden que ser objetos comunes. Como una zona. Pueden ser objetos muy específicos. Como de la zona. Que pueden servirnos para otra cosa. Como por ejemplo. Que destrabamos el plástico con la mesa de reciclaje. Hasta ahora no le encontramos mucha utilidad. Es muy posible que los zombies de esa zona. Nos den objetos nuevos. Que nos puedan servir para otra cosa. Ya que por ejemplo. Vamos a tener habilidades en las armas modificadas. Eso ya lo veremos. Es otro sistema de RPG. Parecido al de las habilidades del personaje. Con las zonas y demás. Pero específicamente las armas. Es muy posible que sea un sistema de customización. Para modificar la forma en que juguemos con las armas de fuego. Y con las armas físicas. Porque dice weapon. No dice armas de fuego. Así que puede que sean las armas ML también. Que ya se dice que va a haber modificaciones. Que sacaron imágenes con armas físicas también. Y una nueva arma. Que es la M416. Que es otro rifle. Parecido a la M16. Que también va a tener modificaciones. Como la M16, la K-17 y demás. Que la SCARS también va a tener. Ahora dentro de poco. Y habilidades. Con las mismas weapon modification skills. Que se refiere también a habilidades que se modifican. Con lamas. Porque también teclar acá. Pasemos a 7. Nuevas localizaciones. Suburbios. Vamos a tener suburbios. Que son como barrios. Barrios medios. Clase media baja. Clase baja. Donde va a haber. Si alguno juega el GTA San Andreas. Puede recordar que la base de CJ. Era un suburbio. Donde todas las casas están juntitas. Y vamos a poder atacar esas bases. Parecido al Fortnite. Que hay ciertos lugares donde hay suburbios. Y bueno. Va a haber algo así. Pero con zombies. Y por lo que dice acá. No va a ser PVP todavía. Ni PB. Va a ser otra base. Porque si se fijan. Dice ATV. El todoterreno. Y localizaciones del pantano. Que ahí lo vimos en el stream. Que nos pasaron la otra vez. Así que. Va a haber nuevas localizaciones. Que va a ser el pantano. Y los suburbios. Y. Es muy probable que pida el todoterreno. Para estas. Y nuevas recetas. Que muy probablemente. Se necesiten materiales. De los suburbios. Y el pantano. Por ejemplo. La mochila táctica. Que es la última mochila. La que nos da todos los espacios. Por ejemplo. Bueno. Veremos que más habrá. Bueno. Van a haber. Amigos. Van a añadir los amigos. El chat. La torre de radio. O sea que tenemos que esperar. Después de todo esto. Tenemos que esperar hasta el 8. Recién. Para que haya algún tipo de multiplayer. Va a haber juego cooperador. Con voces. Voces de. Raid acá se refiere. No se refiere al mismo tipo de raid. Que acá. Este es para raidiar. Invadir bases. Este se refiere a. Grupos grandes. Grupos de más de 5. O más de 10. No sé. Depende. Something like that. Algo como eso. Bueno. Equipo. Y armas. En la armadura de poder. Que es la zona del sector 7. Armas y armaduras. Aumentos. Aumentos de grados. Debe variar. Porque esto del porcentaje. Que lo vimos. Que se ve en la base. Cuando va al sector 7. Te dice que tenés un porcentaje. De gasto. Para llevar. Esas partes. Y va a variar. En que podamos agarrar. O no. Porque vamos a tener equipo. Ahora. Va a variar. Y drops. Se debe referir. A los objetos. Que dropean los enemigos. Es muy posible. Porque drops. Significa varias cosas. Significa caída. También se puede referir. A algún tipo de evento. Porque el evento. De la caja aérea. También se llama drop. Air. Drop. Pero bueno. Drops. Se debe referir. A que. Al tipo de arma. Armadura. Algo que está relacionado. Directamente con eso. Este es bien general. Nuevos zombies. Nuevas decoraciones. Y nuevos lugares. Así que bueno. Es muy general. Es como. Bueno. Vamos a hacer nuevos lugares. Pero no vamos a decir que. Acá te dice que es el pantano. Y los suburbios. Acá te dice que va a haber nuevos. Nada más. Y por último. Al parecer no es su prioridad. Pero la prioridad de la gente. Sí. Porque la votación está primera. Clanes. Base de clanes. Lugares para juntarse. Y construir juntos. Una zombie arena. Y el pvp. En lugares multiplayer. La zombie arena. Nos hace pensar. Que vamos a apostar. Bets es apuesta. Fights es pelea. Zombie arena. Se refiere a algo. Como que vamos a apostar. Con nuestros zombies. Tal vez podamos. Ludir el nivel de los zombies. Quien sabe. Como sea el sistema. Pero vamos a poder. Llevar nuestros zombies. Hacer pelea con otros zombies. Y apostar con ellos. Bueno. De esto. Podemos rescatar. Varias cosas. El tanque. El todoterreno. Pensamos. Bueno. Que va a necesitar. Para que lo construyamos. Bueno. Es muy posible. Que alguna. Haya los suburbios. O el pantano. No pidan el todoterreno. Y necesitamos materiales. Cosas. Para armar el todoterreno. O es muy posible. Que cambie totalmente. La receta del todoterreno. Y pida algo como circuitos. Como acero. Y otros materiales. Que se pueden conseguir. En el sector 7. Porque si se fijan. Esto está mucho más lejos. Es el 7. Y estamos en el 3 recién. Y va a pasar el 4. Puede que pida algo de este lugar. De una localización con cooldown. Del bunker type. Tipo. De algún tipo bunker. Y alguna parte del sector 7. Tal vez. Para conseguir. Lo que sería el todoterreno. En sí. Porque sabemos que esta receta. No va a seguir. Así que bueno. Así que bueno. Muy atentos. Al tema del todoterreno. Al tema de los clanes. Ya que estos dos. Son los dos puntos. Que están ganando en la votación. Es muy posible. Que el sistema todo cambie. Den vuelta a las cosas. Y por ejemplo. Terminen el 4 y el 5. Y pasen al 7. O pasen al 10. Para hacer los clanes. O las nuevas zonas. Y bueno. Esto es. Un juego que es beta. Que está en progreso. Que se maneja en relación. A como se maneja la gente. Es un y de vuelta. Así que tenganlo en cuenta. Porque no va a ser lineal. No va a ser 4, 5, 6, 7. Y es muy posible que. Cambien totalmente los de arriba. Porque lo que tienen en claro. Es lo que se viene siguiente. Estamos en el 3. Lo que está claro es el 4. En el 5, 6, 7, 8, 9, 10. Varían. No están seguros como lo van a hacer. Porque así funciona. Saben que va a haber. Un pantano. Porque lo están armando. Pero no saben. Como va a ser. Y como vamos a llegar. Que va a tener. Etc. A eso. De esta forma se maneja Kefir. Así que bueno. Espero que les haya gustado. Un video informativo. Y cuáles son mis ideas. Por ejemplo. Guarda de circuitos. Que es muy posible. Que el tanque todoterreno. Te pida 10, 20 circuitos. Y otras cosas. Raras. Que vas a conseguir más adelante. Atentos a los cambios. Por si salen eventos. Porque lo más. Es muy probable. Que el todoterreno. Sea recontra. Difícil de conseguir. Igual que la moto. Y las habilidades. Que esperemos que sea más accesible. Con el cambio del sistema. En el punto 4. Para que sean más accesibles. A habilidades como el todoterreno. Y otras más. Así que bueno. Un saludo. Y si les gustó el video. Denle like. Y suscríbanse. Para ver más videos. Para ver más informativos. Más guías. Y denle a la campanita. Para que los puedan ver. En el momento en que salgan. Saludos a todos. Adiós.